Aplausos ¿Por qué no abre puerta y cerró? Ay, 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 abre puerta y cerró ¿Por qué no quiero perderme? ¿Por qué no quiero perderme? Por culpita de unos ojos Por culpita de unos ojos Abre carcelero, abre ya el presidio Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Igual que llora, llora y un chiquillo Salgo por las calles, oh Yo salgo por las calles, oh Porque estoy atormentado Y estoy atormentado Y estoy atormentado Y estoy atormentado Abre carcelero, abre ya el presidio Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Igual que llora y un chiquillo Y estoy atormentado Abre carcelero, abre ya el presidio Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Igual que llora y un chiquillo Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles